Comenzamos a presentarnos esta nueva comisión y comenzamos lógicamente a tocar algunos temas de la realidad económica de la provincia, así que bueno, sentando un poco las bases para la comunicación y el desarrollo de la temática diaria. ¿Han tocado la temática del One Shot, por ejemplo, que atañe a los comerciantes catamarqueños? Sí, por supuesto, nosotros le dejamos sentada nuestra posición de que consideramos que el plan fue creado y desarrollado para el beneficio del producto catamarqueño y de los comerciantes catamarqueños, así que en ese aspecto ellos nos han manifestado de que por ahí han detectado algunas acciones de comerciantes que han abusado con el tema de precios y demás y que veían, digamos, como una alternativa para contrarrestar esto sumar los supermercados nacionales. Pero de todas maneras, este One Shot va a ser seguramente, este One Shot Plus va a ser controlado y a nosotros nos parece que está muy bien el hecho de que no se abusen, digamos, con los precios, que a esto es un beneficio que lo estamos trabajando y lo estamos aportando entre todos los comerciantes y no vamos a aceptar que algunos pícaros traten de sumar utilidades en costa de todos los demás, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de esta nueva federación de esta que ustedes están a partir de ahora? Mira, nosotros principalmente darle continuidad al trabajo que veníamos haciendo y tratar de gestionar sobre todo la mayor cantidad de cámaras, estamos asociando y poniendo en condiciones muchas cámaras que antes estaban, digamos, con dificultades, hemos tenido, estamos trabajando muy duro con el doctor Facundo Ripoll a efectos de poder poner al día los balances y demás de todas estas asociaciones, así que vamos a casi duplicar o triplicar la cantidad de cámaras asociadas y bueno, cada tema va a seguir buscando, nosotros queremos ahora, estamos viendo, de poder armar un instituto de estudios de la realidad económica de la provincia, así que también estamos buscando recursos para esto, vamos a traer también junto con la provincia, la idea es traer gente que pueda capacitarnos, unos interlocutores que puedan manifestar opiniones sobre leyes nacionales, sobre coparticipación, bueno, en fin, toda una serie de cuestiones que necesitamos capacitarnos todos los catamarqueños y saber de qué estamos hablando, ¿no? Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más sonrisas felices, vení a disfrutar de increíbles descuentos, en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados, unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate de todas las promos exclusivas que tenemos para vos, Farmar, los más bajos precios siempre. ¡Argentinos! Desde la cuna, por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales, Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagar recién en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo. Gracias. Gracias. Gracias.